Sabemos que se acerca un nuevo fin de semana largo. Este viernes 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador. Y es importante recordar algunas medidas de prohibición que se han tomado frente a esta emergencia sanitaria. Una de ellas es la prohibición de tránsito hacia una segunda vivienda. Es importante realizar esto ya que en la segunda vivienda se hace una inadecuada cuarentena pudiendo contagiar a muchas personas más de las que hoy están en esa comunidad. Por lo tanto, el llamado es quédate en casa. Si no puedes y tienes que hacer algo realmente importante, toma todas las medidas como lavado de manos, distanciamiento físico, uso de mascarilla para hacer lo que tengas que hacer. Con estas medidas vamos a estar cuidando nuestra propia salud, cuidando la salud de nuestros familiares y vamos a estar salvando vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!